El 5 de abril de 1992, un autogolpe de Estado se dio en Perú, y en la madrugada precisamente del 6, el periodista Gustavo Gorriti, corresponsal en ese entonces del diario El País de España, fue detenido por las fuerzas del Ejército. Señor Gorriti, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Señor Gorriti, ahora mismo en Perú se vio una situación un tanto particular, porque después de tantos años del autogolpe de Estado de Fujimori, su hija Keiko está liderando las encuestas para presidente. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es su opinión? No es, es algo que no es deseable, pero tampoco es incomprensible. En países que han tenido una pendularidad, una patología de ir variando de democracias precarias a dictaduras, por lo general cada 10 años o a veces menos, hasta ese último ciclo en que la democracia se ha sostenido, aunque sea con problemas, la nostalgia, el acostumbramiento y la nostalgia al caudillo, al hombre fuerte, aquel que soluciona los problemas con el fuete en la mano, montando y poniéndose las espuelas, es una constante, es una constante histórica. Y sobre todo para un pueblo que pasó por la angustia extrema de la insurrección de Sendero Luminoso, que puso en jaque la existencia misma del Estado peruano, está la visión, por más que sea falaz, de que gracias a ese hombre fuerte se pudo terminar con esa gravísima amenaza. Entonces, sucedió en Europa, sucedió en Italia años después de la caída del fascismo, cuando en medio de una serie de gobiernos demócrata cristianos, entre incapaces y corruptos, pues el fascismo empezó, sobre todo a través de algunos parientes de Mussolini, a emerger como una alternativa que contaba con una buena cantidad de votantes. De tal manera que eso no es impensable. Sin embargo, hay que añadir que está primera, pero representando una fracción minoritaria del electorado, y lo más probable es que una vez que la campaña coja cuerpo y que las cosas empiecen a definirse entre democracia y dictadura, entre una y otra cosa, pues entonces todo eso se decante y se decante con rapidez. Al fin y al cabo, pese a la insatisfacción de los peruanos con la forma en que funciona la democracia, sin embargo, dos tercios de los peruanos consideran que es el único sistema bajo el que quieren vivir. Pero hay también otro sistema, bueno, otra propuesta que es la del nacionalista, ¿no? Bueno, se dice que seguido de Chávez, que es su mala, ¿no? O sea, ya hay dos frentes, ¿no? ¿Está tan mal o cómo está Perú que mucha gente opte por estas facciones? Son, de nuevo, sí, eso se está dando, eso se está dando y la esperanza de Keiko Fujimori es poder llegar a la segunda vuelta de las elecciones del 2011 con Ollanta Humala, para entonces presentarse ella como el voto pro-sistema en contra de Humala, que sería el antisistema. En realidad, ¿qué cosa más antisistema puede hacer, puede haber que alguien que defiende a quien por la fuerza de las armas derrocó la democracia en el Perú e instauró uno de los gobiernos, si no el gobierno más corrupto de su historia? Pero, existen varios otros candidatos que con matices de centro-derecha, centro-centro-izquierda, representan una alternativa claramente democrática. Pero, repito, en medio de nuestra tradición, y dado el hecho además de que la democracia para la mayor parte de la gente, y no sin razón en muchos casos, ha sido profundamente insatisfactoria, dado que este es un país atravesado, hendido por gravísimas desigualdades, en donde en determinado momento se intentó ecualizar la democracia política con el capitalismo salvaje, con esa especie de neoliberalismo que utilizaba todas las reglas y todas las trampas para enriquecer a un grupo pequeño de personas, pues entonces sí, existe una gran insatisfacción. Lo que debe, obviamente, llevar a todos aquellos partidos y grupos que tienen un fuerte compromiso democrático a buscar de perfeccionar el sistema y a comprometerse, mientras tanto, con su defensa, puesto que está amenazado. La madrugada del 6 de abril, usted fue detenido, creo que por orden expresa de secuestrado, orden expresa de Vladimir Montesinos. Así brevemente, cuéntenos, ¿cómo vive ese momento? Unas horas después del golpe de estado, el anuncio del golpe de estado de Fujimori, que fue el 5 de abril por la noche, un grupo, un escuadrón de civiles con armas, con armamento de guerra, con el suficiente armamento de guerra como para llevar a cabo una invasión en regla y apoyados por soldados uniformados que hicieron un perímetro externo, invadió mi casa con todos los aprestos como para tener un tiroteo. Yo sabía que iban a llegar, estaba esperando. Pensé solamente que iba a ser la policía y no este escuadrón, que finalmente eran los mismos integrantes del escuadrón de la muerte Colina, según he podido saber después. Y luego de una tensa confrontación, fui llevado al servicio de inteligencia del Ejército, de donde no mucha gente había salido con vida hasta entonces. Ellos negaron inicialmente, en las horas posteriores, tenerme detenido, tenerme secuestrado, tenerme siquiera. Fue entonces una desaparición, técnicamente hablando. Y solo el hecho, solo el hecho de que no la planificaron bien, que cometieron errores por brutos, y que yo he tenido plan de contingencia que funcionó bien por suerte, y además, y sobre todo diría yo, a la acción muy rápida y extremadamente eficaz del gobierno español, en primer lugar, yo era corresponsal del país entonces, y también del gobierno de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, adjunto para el hemisferio, Bernard Aronson, llegó a Lima esa noche, y a quien yo conocía de la universidad, gracias a eso es que primero tuvieron que reconocer que me tenían, luego tuvieron que reconocer que no tenían ningún cargo contra mío, al día siguiente me pusieron a disposición de seguridad del Estado, y seguridad del Estado, pues, encontró de que el tiempo no le bastaba para dejarme en libertad. ¿Pero por qué esta acción del gobierno peruano de ese entonces? Porque todo golpe de Estado da una ventana de impunidad en la que se pueden llevar a cabo crímenes que después la sociedad, en el intento por normalizar las cosas, intenta olvidar. Por lo menos por un tiempo. Y ese era el momento para Vladimir Montesinos, el hombre fuerte en realidad, junto con Fujimori, en realidad esto era una suerte de entidad simbiótica, una entidad simbiótica perversa naturalmente, pensó que era llegado el momento de la venganza. Yo lo había investigado como periodista a Montesinos desde 1983. Y, por supuesto, esas investigaciones, llevadas a cabo casi en todos los casos, desde la revista Caretas, le habían hecho la vida harto difícil y le habían dado mucha ansiedad. Entonces él pensó que en el momento de asumir por la fuerza de las armas el poder absoluto del Perú, era el momento de ajustar cuentas, intentó hacerlo y fracasó. ¿No le llegaron a torturar algo por el estilo? Bueno, estuvieron preparados para matar, estuvieron preparados para asesinar, asesinarme a mí y a mi familia, en fin, fueron las circunstancias, la forma en que eso se enfrentó, que hizo posible que no sucediera. Una vez que estuve allá, no hubo torturas, hubo presión, hubo alguna amenaza, cuando me pidieron la clave para tener acceso a mi computadora, en el momento en que me neé a darla, en ese momento mencionaron que podía haber otros métodos, me hablaron como tres o cuatro veces de otros métodos, pero nunca llegaron a intentar ponerlos en práctica. Señor Guaviti, hay algo curioso y me parece irónico, con este caso que se dio posteriormente y se supo de los Vladivideos, por ejemplo ahora está preso Fujimori, está preso Montesinos, pero en los Vladivideos salían muchos personajes de la política y del periodismo, y de muchos entes aquí de Perú, que están libres, ¿no? ¿Cómo se explica eso en Perú? Bueno, de varias maneras. En primer lugar, el solo hecho de haber estado, el solo hecho de haber visitado a Montesinos, no es en sí un delito penable por cárcel. En muchas ocasiones, de acuerdo a lo que emerge de ver esos videos, de ver esos videos, representan cobardía, mendacidad. Hay varios casos de gente que está en los Vladivideos, sobre todo aceptando sobornos, coimas al contado, en algunos casos en forma casi obscena, casi caricaturesca, y algunos de esos están o han estado en la cárcel, o, digamos, como en el caso del ex empresario televisivo Ernesto Schutz, está prófugo en Suiza. Hay otros prófugos, además. En el caso de algunos otros, sobre todo los principales miembros de la plutocracia peruana, digamos banqueros como Dionisio Romero, él, que hizo toda una serie de arreglos con Montesinos para favorecer sus empresas a cambio de favores políticos, pues él sigue muy bien, él sigue muy bien, logró tener abogados muy bien pagados, bueno, digamos, hiper bien pagados, que a su turno lograron influenciar en el Poder Judicial para crear salas anticorrupción especiales, acá se les llamó las salas VIP, y finalmente lo único que he logrado es que les dieran una palmadita en la mano. Ha habido toda esa desnaturalización también de la lucha anticorrupción, pero en términos generales, en términos generales, lo que hubo acá no se dio nunca en nuestra historia, nunca. Es decir, haber tenido a excomandantes generales del ejército, la marina, la aviación, en la cárcel, haber tenido al jefe de servicio de inteligencia en la cárcel, a alguna serie de empresarios, cierto que no del más alto nivel, pero una serie de empresarios y cómplices en la cárcel también. En razón de eso, es algo que no se había dado, muy imperfecto, pues no se trataba de meter a todo el mundo en la cárcel, sino que se trataba de hacer una investigación realmente a fondo, realmente a fondo, y que no solamente supusiera una sanción penal, sino sobre todo una claridad moral, con la correspondiente sanción moral también, y eso no se dio, eso no se dio. Ha habido una, y hay todavía, una lucha, una polémica, por la interpretación de ese periodo de la historia, que no ha concluido. Señor Gaviti, usted que está inmerso en el mundo de la prensa, y es una figura, bueno, es un personaje reconocido aquí en Perú, cuéntenme si es cierto, por ejemplo, es que en España supimos de que, bueno, como una leyenda, de que el vídeo que hizo que Fujimori, el gobierno de Fujimori se viniera abajo, que Montesino está dando el dinero a Koury, cierto que ese vídeo estuvo circulando por muchos partidos, y nadie se atrevía a enseñarlo en ese momento, a hacerlo público. La historia, en dos palabras, es la siguiente, bueno, en pocas palabras, es la siguiente. Una persona muy cercana a Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, asustada, asqueada, y alarmada por el giro que estaban tomando las cosas, decidió tratar de filtrar, filtrar esos vídeos para ayudar a demostrar cuál era la entraña criminal de ese régimen. Y lo hizo a través de alguna persona de confianza que se lo entregó a otro, y ese otro, también con terceros y cuartos, vio una posibilidad inmediata de lucrar. Ella no quiso un centavo, pero obviamente tenía que estar en la reserva total. Ese otro, que después salió con el apodo del patriota, lo que buscó es lucrar, y junto con todo un conjunto de personas, empezó a cobrar cantidades altísimas. Entiendo de que se dio vuelta por uno o dos partidos políticos, pero sin que se haya mostrado, era solamente, creo, la información global, no el vídeo en sí. Entonces, solamente cuando al comienzo hubo gente que no creyó siquiera de que eso pasara a esa otra cosa que una balandronada, cuando avanzaron más, dieron algún grado mayor de detalle, es que salió la plata de algunos empresarios, ya a través de Fernando Oliveira, que hizo posible que eso se pudiera comprar. A esos intermediarios, reitero, vieron la posibilidad de ganar dinero para ellos en esto, pero sin que Matilde Pinchi Pinchi, que en este caso es la persona a quien se debe todo esto, hubiera pedido que se diera uno, un solo centavo. Para finalizar, señor Gaviti, ¿qué futuro le ve al Perú de aquí al 2011? En el Perú, el análisis del presente y el del pasado con frecuencia es un problema lo suficientemente complejo como para arriesgarse a la clarividencia o la futurología. Vamos a tener, creo yo, años relativamente complejos, porque a pesar de que al Perú le estaba en términos macroeconómicos yendo bastante bien y de que estaba en condiciones de aguantar mejor el embate de la crisis financiera internacional que otros países, sin embargo, se va a sentir esto, va a haber una desaceleración del crecimiento y como de hecho ha sido además un crecimiento muy injusto en el sentido de que ha concentrado buena parte de los bienes que han llegado en pocas personas, queda por ver si es que la conflictividad social que ha estado algo amainada en los últimos meses vuelve a eclosionar. Tenemos el problema de una guerrilla endémica, hay dos, pero una sobre todo que es peligrosa, la del BRAE. En este momento hay una campaña de la Fuerza Armada, de la Fuerza Seguridad del Estado allá que no logra los resultados que hubieran esperado. Hay un problema fuerte de narcotráfico y hay un problema en general de falta de Estado y de falta de gobierno en buena parte de las provincias, sobre todo en las provincias del sur y en las provincias del oriente, en la selva. En ese contexto además, buena parte de las inversiones de nuevo, hechas así a la modalidad del todo vale, a lo salvaje, aquí pues esto, y el que se opone a las inversiones es un retardatario, un idiota, o como dijo García, un perro del hortelano, García, el presidente del Perú, entonces eso puede acelerar la conflictividad social y de hecho después se va a entrar en la campaña electoral donde, digamos, aquí son campañas en las que antes que haber una gran potencia, una gran fuerza intelectual de principio, lo que hay es una especie de festival de mañas, es marrullería, entonces dentro de eso, pues todos los fouls, todas las faltas se van a dar y va a ser una campaña polémica, compleja, difícil, en la que se va a jugar el futuro del Perú. Los que creemos en la democracia como el único sistema bajo el que vale la pena vivir y hemos luchado y conseguimos derrocar a Fujimorismo en el año 2000, vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible, porque sea de centro derecha, sea de centro, sea de centro izquierda, sea un candidato democrático aquel que continúe con el gobierno entre el 2011 y el 2016. Muchas gracias, señor Gaviti, pues nada, será hasta la próxima. Gracias.